Extrabajadores de la Dirección de Transporte de la Sintra continúan tras dos años, peleando el pago correspondiente a su liquidación laboral después de más de 15 años de servicio y aun cuando fueron despedidos en la actual Administración de Gobierno del Estado, permanecen algunos dados de alta en nómina sin que ellos en todo este tiempo hayan recibido algún pago, denunciaron Manuel Antonio Robles, Homero Hidalgo y Carlos Enrique del Valle. Si bien todos esperan que la autoridad programe sus pagos pendientes por despido, en el caso de Manuel Antonio Robles, la Secretaría de la Contraloría del Estado, le abrió un expediente de por presunta responsabilidad administrativa debido a que no tiene registros de sus declaraciones de modificación patrimonial y de intereses. Llego de la Ciudad de México porque yo vivo ya en la Ciudad de México el día domingo y me encuentro con este citatorio por parte de la Contraloría del Estado en la cual me hacen el requerimiento de la declaración patrimonial correspondiente al ejercicio del 2018. Llamo yo por teléfono y me dicen que te has obligado a presentarla porque apareces en sistema y le digo pues como no puedo aparecer en sistema porque yo tengo una demanda laboral en contra del gobierno del Estado por despido injustificado e indemnización y ya tengo dos años que no cobro. Entonces aquí me hace sentido porque muchos de los compañeros que todavía estaban adentro hasta ese entonces que también ya los despidieron hace unos días, me dicen que tú sigues apareciendo en nómina. Los afectados determinaron que recurrirán a instancias como Derechos Humanos para exponer lo que ocurre con la esperanza de que puedan intervenir dado a que desde hace dos años fueron despedidos tan solo por no comulgar con las nuevas autoridades que decidieron separarlos sin justificación deteniéndoles hasta el momento sus pagos y usando sus nombres para desviar dinero presuntamente de la nómina de la Cintra. El día de mañana como te comento una vez más voy a Derechos Humanos, voy a ir a Derechos Humanos a interponer la denuncia por la violación de mis derechos como individuo, que es la impartición de justicia pronta, rápida y expedita, lo cual conciliación y arbitraje no está haciendo, la Oficialía Mayor del Estado tampoco está haciendo, entonces pues sí quiero ver de qué manera el gobierno del Estado se cuestiona a sí mismo con respecto a la impartición de justicia, porque ellos dieron el dictamen y ellos mismos lo violan, o sea, es algo complicado de entender, pero así son las cosas, ya sabes.